Gracias bueno controles esconder el balón en el giro esconder el balón traslación lateral traslación lateral pase tiene que haber esnalo cambio compañero tiene que haber esnalo buena conducción esnalo al giro más rápido rápido al giro al giro bien cambio ritmo cambio ritmo cambio ritmo bien bien ven ven vamos 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 que bueno 4 minutos bien bien bueno 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ¡Te lo comes! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pasarla! ¡Buenas! 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 Un bloque 4 minutos Derecha ¡Eso! 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 ¡Buenas! Izquierda ¡Esa! ¡Ahora sí! ¡Buenas! ¡Buenas! Izquierda ¡Ella! 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 ¡Gol! ¡Solo! 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 Gracias por ver el video.